¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Valet Alma Cautiva, con la dirección de Carolina Buter, Maricruz Lavallere, interpretar un cuadro norteño de mi tierra y mi bandera. ¡Gracias! Proceden a la desconcentración haciendo su paso frente al palco de autoridades. Por un pueblo solidario, por una nación digna, por niños comprometidos con la patria, por adultos capaces de transmitir el verdadero amor a los símbolos que nos identifican. Porque somos tan argentinos, en los colores de la bandera nos cala el alma. Porque te amamos bandera, porque te queremos ver grande, porque te queremos ver plena, porque queremos vernos en cada uno de tus retazos. ¡Abanderados docentes y alumnos de los establecimientos educacionales de la ciudad! ¡Hacen su paso frente al palco de autoridades! Manuel Belgrano fue un ejemplo de la coherencia entre la idea y la conducta. Reclamó la inserción del nacional en lo universal y exigió el respeto del mundo para nuestra identidad nacional. De cara al presente, apostó al futuro. Por eso dedicó sus máximas expresiones a la educación y donó sus recompensas para la creación de escuelas públicas. Hoy nosotros no tenemos que luchar por la libertad de esta tierra, pero sí tenemos que trabajar y estudiar para que nuestra Argentina tenga futuro y siga siendo un país libre en el que se puede vivir en paz. Por eso, cada vez que observemos los colores extendiendo su paño hasta los cuatro horizontes, como si fuera su techumbre, confundida con el cielo celeste y ese reduciente sol en el centro. Pensemos que la bandera nos está invitando a tener esperanza y así como los soldados de Belgrano nos haga emocionar y nos dé fuerzas para luchar por un futuro en el que estamos unidos y mucho más felices. Abanderados de establecimientos educativos, abanderados de todas las instituciones participantes, hacen su paso con los acordes de la Banda Municipal José Cezanelli, haciendo su paso frente al palco de autoridades. ¡Gracias! ...cuál vivir, reside en nuestra bandera. Si hay un pasado de gloria, para respaldarnos, la bandera lo traduce. Si hay un futuro de grandeza, para las que no se despedirían, estará presidido por nuestra bandera, saca santa. Gracias a las instituciones de esta ciudad que se adhirieron a esta conmemoración. Gracias a todos. Gracias a todos.